Compañeros maestros y directivos agremiados, el CENTE los invita a participar en la integración del Censo Nacional del Abandono Escolar, para conocer el porcentaje, nombres, causas y posibles soluciones. La acción se llevará a cabo del 26 de septiembre al 14 de octubre a través de un cuestionario digital que se podrá llenar ingresando a cente.org.mx-todas-todos-escuela-diagonal. Súmate y difunde esta acción a través de reuniones, redes sociales y correos electrónicos. Es hora de multiplicar esfuerzos para revertir el abandono escolar y de que ayudemos con el Censo a lograr que niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de ejercer su derecho a la educación. Todas y todos en la escuela. Y para estar todos, nos faltas tú. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. CENTE